Son las cosas, son las rondas, y me voy a ir viviendo para mi vida, como era la derrota. Y me haré este tiempo, y la venida va a volar, me voy a ir a las insolvas cosas. Y me voy a ir a la vida, y me voy a caer con el que no se sientan, y me voy a ir a la paz loca, y me voy a ir a la paz. Y me voy a ir a la paz. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano!